Es que ya no hecha humo Los juguetes del humo Perdona Quizás sea algo así Dicen que el humo de las locomotoras Es la siguiente causa de muerte entre los aficionados a los trenes ¿Cuál es la primera? Suicidio Error Obesidad No, a ver el gancho Gracias No hace falta que os toméis tantas molestias Netany Y se me ha tirado Es lo que me gusta hacer Es lo que he estudiado Es lo que soy Ay, mírale El ingeniero Manitas ¿Por qué no llamáis al servicio técnico? No, no, no 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 Que grande No, no, no No, no No, no No No